Oh, amigos, ¿pero por qué se me traba siempre? Si yo tengo mucho espacio. Esperando. Bueno, amigos, todavía no se me ocurre nada. Así que, amigos, este es un droncito y ya tengo la casa china, amigos, solo para estar conmigo. Cada vez haré un house tour en otros videos. Así que, amigos, aquí está el helicóptero, así que, amigos, lo vamos a comprar. Ah, bueno, tenía que escribir el cerebro. Ahora busco a botar el helicóptero. A ver qué se está. Ay, aquí está un helicóptero. Oh, amigos, esto es un helicóptero. Amigos, de lo que chuche, amigos. Ah, bueno, amigos, así que puedo viajar. Así que, amigos, hoy vamos a hacer esto. Amigos, saltamos y vamos a ver qué. Ay, amigos, esto es Stumbleguis, amigos. Porque, amigos, porque los mapas son muy parecidos a otros mapas de Stumbleguis. Ay, amigos. Amigos, estos tres son mapas de Stumbleguis. A ver, a ver, ¿qué nos toque? Este, este. A ver, ¿qué nos toque? Primero, a Block Dash. Cuatro, y ahí. Y a ver, Block Dash. ¡Piuu! ¡Piuu! Y usted, mira, que es un plájero de los beach. ¡Piuu! Este es el plájero de los beach. ¡Piuu! 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 ¡Ah! ¡Mi amigo te vieron! Y tenían que dar ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Hasta que hagas en la plataforma no no sólo es de hoy de rana recabezca ya la doña para terminar la recabezca una aeronómica tiene la maquerita ya metí la pata en esa a ver hay alguien reputation a ver me voy a buscar si me salgo de la superpilaca Mami, es que te aparecen esto en cada rato, oye ¿Pero por qué hay una? ¿Qué, amigos? ¿Qué pasó? O sea, amigos, la discapacitaron Amigos, ¿qué? ¿Pero por qué, amigos? ¿Pero por qué? O sea, ya discapé, pero me eliminaron Es que no es justo porque me ganaron un millón de dólares Bueno, amigos, amigos, esto es Book, amigos, bien Book, o sea, gano, pero me eliminan al instante O sea, ¿qué tiene, amigos? Sí, es una completa locura, pero no sé Ya no, pero, amigos Bueno, amigos, vamos a iniciar Ay, pero ya Me va a quedar aquí para esto Hasta que me vea un meteorito No, bueno Ahí me queda aquí Ahora, amigos, esperamos un poquito ¿Pero por qué me siguen? Ay, amigos, aquí hay un millón Amigos, tres vidas Miren, amigos, vamos a ver los láseres Por favor, amigos ¿Qué te paga en esta fábrica? No, 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 no Porque tengo una cocción Sí De altitud De altitud ¿Qué es, amigos? ¿Qué es? ¡Ah! 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 No veo, no veo un cuarto aquí llenar. Creo que será fácil. Amigos, escriban los clases. Por favor, amigos. No me voy, no me voy. Ay, amigos, sí, sí. Ay, así está, pero ahí pasa. Tips de para ese blog Dash, amigos. Uy, amigos. Ya casi me caigo. Por un centímetro. Y, amigos, esto es Blog Dash. Les presento Blog Dash 4D, amigos. Es Blog Dash, amigos. Blog Dash 4D. Aquí no es lo mío. Esto es Blog Dash 4D, amigos. Les presento, o sea, es Blog Dash. Que es Blog Dash. Ya lo sé en P.C. Así. Y ya está marcada. Me llamo. Acá podemos mirarlo más allá. No me voy a ir. Ahora, amigo. Ay, ay, amigo. Casi me meto la pata. Ay, amigo. Casi me meto la pata. A mí tiene que ser pada. Ay, amigo. Bueno, y para otro abrazo. Ay, amigo. Sí, amigo. Sí, amigos. Somos de los siguientes. Aquí, amigos. De vida te pusieron el gorro. Pero tomo siguiente, amigos. Si entro. Y así que, amigos. Ganamos. Aunque no se me ve el triste gorro. Aunque no se me ve el de la corona. Pero sí. ¿Sabes cómo ganar? Significa. Si ganas, significa que puedes entrar a mi podio. Porque cuando no ganas, no te lo. Porque cuando no ganas, no te lo. Bueno, amigos. Aquí tenemos. Aquí. Oye. Pues está muy bonito. A ver. Vamos a ver qué novedad hay en el arcade, amigos. Bueno, aquí voy más rápido. Así que, amigos. Vamos a ver qué novedad hay en el arcade, amigos. En el arcade, así no hay nada. Es lo mismo que hicieron hace un año. Un papito, amigos. Amigos, ya será la memora de hace un año, amigos. Es el de moda de hace un año, amigos. Oye. Qué pura niña. Qué pura niña. No puede ningún niño de nuevo. A ver qué chucha. Es un espeluznante. Yo voy a hacer algo del glitch. Voy a hacer algo tipo glitch, amigos. Esto me da, amigos. Mejor esto que me da. Muy bien. Es este. Es este, amigos. Oye, esto. La mariposa se ve fea. Pero, ay, amigos. Estas se me ven feísimas. Es este mismo. A ver, amigos. Así, amigos. Así. Amigos, estoy muy bien. A ver, amigos. Vamos a buscar una prenda. A ver, carita, amigos. A ver, carita, amigos. A ver, nada, amigos. Tiene que hacer algo moral. A ver, qué tal está. Qué tal. Esto. A ver, qué tal. A ver. A ver. Esto es. A ver, esto es un bebé. No veo si estás, es un bebé, pero tengo que buscar. Bueno, voy a buscar caras. Bueno, amigos. Me gusta algo de terror, pero voy a tener que hacer algo súper terrorístico. ¡Ahí está co! ¡Esto se ve muy... como de dragón! ¡Esto se me ve de regreso! ¡Ay! ¡Esto se me ve el teto! ¡Esto se me ve de regreso! ¡Ahora se me ve de regreso! ¡Ahora se me ve de regreso! ¡Ahora me esborra! ¡Tengo que ser el Rey del mundo! ¡Tengo que ser el Rey del mundo! ¡Ay! ¡Ahora se me ve de regreso! ¡Ahora me vas a dar regreso! ¡Ahora me ma! ¡Ahora me ha buscado una prenda de ropa! ¡Ahora me ha buscado! ¡Ahora me va a dar regreso! ¡Tal vez esta vez! Amigos, a ver, hay que buscarlo rápido, amigos, queda al menos de un minuto, hay que buscar amigos rápido, rápido, ay, amigos, esto se ve, ahora solo me faltan pantalones, amigos, pantalones, pantalones, ay, estos se me ven chulos, amigos, yo me veo tenebrosísimo, a ver, amigos, algo de mochilas, a ver, no, amigos, se me veo súper chulo, a ver, no, me gusta el corte de cabellito, no, amigos, así que amigos, vamos a tener que ir al corte, amigos, oh, amigos, este se ve, súper es que no, no, pero no, no, me veo con este de reír, no, amigos, este es mejor, este, ay, amigos, bueno, me veo ahora sí más zombificado, amigos, vamos a ver, a ver, a ver, yo no votaría por halcón rojo graciosa ni Lizzie, yo votaría por Ivana, por Ivana, porque las otras ni se ven ni chulas, estas no se ven ni chulas, amigos, o sea, parece ropa normal, tú vas a perder, hicieron, a ver, eligiendo al entranador, me eligieron cero, a Lizzie, dos, sí, amigos, sí, amigos, como, estoy un poco embrujado, bueno, estoy embrujado, ay, amigos, bueno, ah, bueno, ay, amigos, escuchando, tiene bolsa fuera de mi casa, a ver, aquí, aquí ya no voy, amigos, ay, ¿dónde está la peta, amigos? ay, amigos, no, no, esto está, es, amigos, este quedó con el ná, esto quedó con el ná, a ver si hay un ná, no, tiene que ser ná, a ver, a ver, amigos, vamos a jugar a mi hijo, a ver, amigos, vamos a comprar algo de la cumbita de troquita, y a ver, un paquete de calamax, paquete escolar, perderse en el baño del一下, a ver si hay un ná, no, no, yo cambiaría la oreja de la vacación de armario, a ver si hay una caja madriera, vamos a subir a las vacaciones que hay, y a ver si hay una caja madriera, amigos, vamos a beber las vacaciones que hay, Bueno, me lo compro, me gustan los ajolotes, porque soy mexicana y los mexicanos conocen a los superajolotes. A ver, amigo. Amigos, ¿me meto si o no? ¿Sí o no? Amigos, me meto, ¿por qué? Porque mi traje es de la suerte, así que nadie me podría derrotar en este traje. Así que, amigos, espero que no me digan que... Amigos, por lo menos yo puedo volar. Yo soy el volador de la clase, amigos. Ah, bueno, que me están adelantando. Bueno, amigos, yo por lo menos no tengo que nadar. No tengo que nadar, amigos, porque yo no tengo que nadar, amigos. Y puedo saltar al chico. De hecho, amigos, yo puedo dar... Mire, amigos, soy el tipo tercero. Ay, amigos, tengo que darle, tengo que ver, aunque sea un tercero. Bueno, amigos, soy tercero. Bueno, amigos, porque este no me conviene tan bien. Dale, por favor. Bueno, amigos, soy tercero. Bueno, amigos, nos vemos en otro video. Y así que chau.